muy buenas voy a hacer un tutorial rápido aunque esta serie no sea en principio de tutoriales pero bueno a veces me gusta también hacerlos ya dije que es un cajón desastre y aquí tenemos un sin más un círculo con su red body queda física y con líder que es para que colisione y aquí una caja que un rectángulo estirado que también tiene colisionador entonces qué pasa aquí por lo evidente no como tiene física y gravedad cae y choca y se queda ahí si por ejemplo a ninguno de los dos tuviera con líder pasaría esto no y lo mismo para el otro o sea no no tiene más no se le quita colocar el círculo que es eso verde que está alrededor aquí es también bueno que lo elija square no sé por qué avanza tan fino que no se ve creo pero es lo mismo o sea lo quitaría y para abajo vale pues esto es un sin más lo normal pero vamos a hacer que que los que los esto que de las figuras geométricas sean blandas no están cuerpos blandos como esto o como este de aquí como se hace esto pues metiéndole es varios colíderes con huesos y un colíder central que es que el root el root cuando haces un skinning se pone abajo aquí se pone en medio y todo lo tiene en medio a éste le he puesto muy pequeñitos lo es esto y es bueno este este no está del todo bien hecho bueno no está creo que ni siquiera hecho pero es eso no ahora explicó todo el proceso y si lo podríamos moverlos pero que lo hacemos mal con dependiendo el scripting y donde esto pasaría esto que se crean ahí chacos voy a enseñar cómo evitar esto también y nada vamos a ello bueno también otra cosa que tengo la física como es determinista pues si lo haces similar está hecho diferente pero pero caen igual porque es determinista y bueno están hechos muy 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 similar se dice un cambio para comprobar compasores necesario pero pero no pero vamos que si haces prácticamente lo mismo van a hacer lo mismo mismo tipo de superficie tiene los mismos anclajes en fin este tiene ya otra cosa y se puede hacer diferente depende de ponga los anclajes y así pues puedes hacer cosas raras pero bueno no voy a entrar en esto ya vamos a entrar en cómo hacer esto vale creéis una cena en 2d como si está yo aquí tengo una limpia para hacer el proceso que la llama youtube esto es lo que se abriría en el editor 2d nada más crearlo y añadiría es un un triángulo que sea un cuadrado un rectángulo aquí los de sprites square para pues eso no para que haya un suelo con un colíder para qué las escales para que haya una superficie donde caigan dentro de la cámara en la parte baja vale aquí no puedes crear un triángulo porque no te permite editar los sprites en un principio entonces lo que tienes que hacer es importar un png o tg app hecho por ti en algún o por internet o por donde sea pero que no sea entonces de hoy es para ello que sea triángulo porque aquí no te deja editar no sé si habrá alguna forma de editarlo a modo de sprite pero un principio lo hace así y aunque lo lleves a por ejemplo a prefaz no te sigue no te sale lo del editor de sprite que es lo que necesitamos para añadir los huesos así que no sé si es posible añadir los huesos a estas figuras ya hechas pero borro sin más y de prefaz también esto no lo voy a usar para nada vale podéis usar un programa de edición yo voy a hacerlo concreta en 20 segundos control en el control nuevo en 120 120 128 y podéis bueno por la de fondo necesitas una capa alfa desbloqueado para poder borrarlo y podéis hacerlo en capa vectorial de pintura da un poco igual porque vamos a cuando tenéis algún motivo por una o para otra pero vamos a guardarlo en un formato que es un mapa de biche entonces para de cara al esto es como si fuera como si fuera una capa de pintura pero bueno eso ya cosa de cada uno vale colores vale tengo de fondo azul de esto me sirven perfectamente los que ya tengo asignados el pincel está gordísimo voy a bajarlo y voy a poner yo que sé siete píxeles y hago un nuevo triángulo perdona ahora es que mantiene el mayos así no taca sin más a gusto de cada cual lo tengo aquí con color de relleno y contorno de píxeles por si alguno no le sale si lo intenta hacer así y ya pues lo guardarías como vamos a como he dicho en tejea o en png exportar no sólo queda exportar todos los formatos y ya elijo la selección a mano tridos porque antes he hecho una prueba y el sobreescribo este que es prácticamente igual aceptar vale vamos podéis importarlo aquí de la manera que veáis y se puede hacer de varias formas se puede hacer así incluso un momento para que esto lo puedes hacer con simplemente con arrastre aquí este peste esto creo que es algún archivo que deja de de backup vale no tenemos lo metido en prefax se tendría más sentido meterlo en imágenes o en assets y ya sería ya sacarla no en nuestro triángulo el triángulo que hemos hecho bueno aquí cuando crea aquí es no no en jerarquía en asset project aquí sí que ya te sale el sprite editor desde aquí podemos tenemos que darle aquí y activar el skin editor y aquí ya podremos hacer los huesos damos a crear te boné donde estaban es simplemente bueno lo dijimos con un par de crisis para la crea te abone vale el central quería quería que éste será una especie de error voy a darle perdona que visualice también para que se vea pone uno luego ya habíamos aquí otro en cada esquina se podrían podría haber aquí también uno hoy aquí y aquí se puede hacer de con más pero yo y hacerlos súper simple ahí y ahí no voy a complicarme voy a cambiarle a este el nombre voy a ponerle road triángulo no es necesario vale pero yo sin más lo voy a hacer y ya cuando acabe bueno primero que hará aquí a auto weight y genera ya se generarían los pesos y ahora hay que aplicarlo vale a pli porque si no no se guarda vale pues esto ya estaría con sus huesos no se ven así que había que meterle un script para que se vean que es el sprite skin si no me equivoco es pretes que no tiene aquí no perdona es 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 nada no te pone no era madre mía que no me acuerdo del nombre yo creo que era donde esto este no será no es que no me deja vale voy a mirarlo en el otro porque no estoy seguro lo miro cualquier escena pero las personales 66 cuadrado spray de skin es spray de skin en efecto no sé qué ha pasado hoy voy a darle de nuevo si no añado spray de skin vale cuando estaba dándole aquí igual lo tenía de sin desplegar iguales ha sido el fallo no me pegáis y nada createones ya se han creado y ahora esto sin más son los huesos y tal y hay que ponerle a todos los huesos que no al padre desde el root hasta aquí colíder entonces declaró perdón encapsula el cápsule no circle nosotros hemos usado el de círculo es el que nos recomendaron imagino que lo pueden hacer con varios estos han salido enormes voy a cambiar de su tamaño y el rigid badin 2d esto ya pues sin más caería aquí y creo seguramente haría algo raro ¿no? ah claro esto no tiene no, no hemos añadido aquí al square un colíder aquí sí que es el box allá se queda malamente hecho ahora vamos a hacerlo bien vale los springs bueno primero podemos cambiar el tamaño de esto pero voy a añadirle hay que añadirles a todos los huesos menos el root 3 springs 30 springs a todos eh quitando el root le damos vale 3 porque tienen que ir reanel todos tienen que engancharse al root y a los adyacentes incluso aunque hubiese más puntos así es como bueno nosotros lo hemos hecho hasta ahora vale primero vamos a cambiar también el tamaño de los que esto es lo que causa la colisión así que hay que bajarlo bastante dándole aquí tiki y aquí pues podemos bajarlo el normalmente central es algo más grande que el resto pero yo que sé algo así pero vamos si se queda mal pues ya ya esto también se puede también puedes elegir los tres darle darle aquí y bajarlo por el valor numérico no 0 1 esto ya es más realista y luego ya pues creo que no dejan moverlos directamente hay que moverlos ya uno a uno pero igual con el offset se puede hacer también esto es para afuera no vale pues es menos a ver 0,1 o 0,1 es que parece vale 0,1 a ver no es perfecto y no y como la si claro como no está hecho bien el triángulo mano este y este ha quedado un poco peor pero bueno se puede modificar no se puede modificar manualmente dándole aquí y yo que sé no y va cago en la hostia este es el 3 las química es que hay que quitarle justo si que quedas mal no no lo hace y así sería algo más correcto igual incluso hay más o más o menos no es perfecto esto lo voy a así a cambiarlo y valores nosotros por norma nos recomendaron el hijo de nuevo a todos vale así con shift y 12 pulga 12 dan pin y frecuencia 12 12 12 el root como ya viene dicho no tiene eso vale que hay que hacer ahora juntarlos que tengan que este que este vaya bueno este caso como es un triángulo con muy pocos en realidad va a todo pero no son normales es normalmente los adyacentes a los que están al lado y el del medio como hacemos eso bueno para hacerlo más rápido como todos tienen que ir al root lo que puedes hacer es seleccionar todos los huesos coges y arrastras el root y lo pones en el primer joint ya está ya todos van al root y ahora ya esto sí que hay que hacerlo ya a mano uno por uno y bueno este es el hueso 2 no el siguiente es el 3 y este es el 4 pues ya está aquí es muy fácil porque hay muy pocos pues sería arrastrar y perdón y el 4 arrastrar el 3 vale el 3 tiene le falta el 2 y el 4 2 4 y al 4 pues le falta el 2 y el 3 este no tiene pérdida pero bueno es es sencillo igualmente pues veis ya están ya están todos conectados y igualmente hay que elegir a todos que se me olvidó darle ya saquían en el colección y otro con google colect después de haber hecho esto hay vale y en teoría creo que ya estaría aunque hay que añadirle el script para moverlo y que no se rompa y hay que hacerlo de una forma determinada claro como no tiene aquí un colider aquí pues queda un poco queda algo mal no tendría que ser este más grande o tendría que tener aquí otro punto entonces claro están haciendo apoyo estos de aquí voy a intentar hacerlos más grandes aunque lo suyo sería poner aquí un punto aquí otro hueso aquí otro hueso un compañero lo hizo así y le salió bien no sé si es que cambio o alguna cosilla más pero a mí me ha quedado mal pero bueno así que ya sabéis tendrías que poner aquí un hueso y aquí otro aquí otro con sus respectivos colider y sus sprints y todo eso no no sé si se puede añadir ahora posterior y yo voy a intentar solucionarlo aumentando aumentando estos huesos bastante estos colider bastante para que veáis lo que hacen pero ya digo esto es también esta es porque lo he hecho un poco mal de base es que lo malo para tener colisiones por aquí también no sé si va a quedar muy muy allá control z seguramente esto quede bastante yepa es que como falles un poco el clip y yo tengo es que tengo la sensibilidad del ratón muy alta para estos no ya digo eso es mejor bajarlo voy a dar a ver así como caería con los diferentes esto qué pasco sigue y aquí sigue habiendo un pedazo de hueco es que no sé yo si esto tiene la posibilidad de de quedar bien de ninguna forma porque realmente está así está está en teoría como debe de estar hecho pese a que haya que pese a que sea una mierda como esté quedando y para que no se deforme tanto igual voy a intentar hacer esto también más grande el en medio central central te evita también bastante eso pero claro al azar con los otros tienen las colisiones habilitadas para estos no sé igual hubiera sido mejor cambiar de imágenes del centro ahora claro no tiene demasiado igual ahí no estos igual son demasiado grandes y se han desplazado para este desplazado este lo he puesto como desplazado para arriba he hecho una chapuza al final igual lo suyo hubiera sido sin más hacer más grande el del medio y no esto tan así y vamos a ver cómo van cambiando los resultados también y a ver así ya digo bueno así ha quedado algo mejor porque ya esto hace no de tal pero se puede hacer mejor y poniendo más hueso yo creo que puedes hacerlo más chulo ahora vamos a entrar al movimiento porque el movimiento tiene que ir en el bone tiene que ir en el raíz no en el padre vale no aquí tiene que ir aquí porque si lo pones ahí pasa lo que ha salido antes y voy a enseñar los scripts este es el que yo hice que es uno más estándar y tal para mover objetos con w asd pero esto es con one por rigidbody no no lo hace bien con este y pasa que se rompen para todos lados entonces hay que hacerlo con cogiendo el rigidbody vale y pues habría que moverlos con un con una force y puede ser force mode impulse o force cualquiera de los dos vale voy a poner el script en la descripción pero este es el que sí que no cascaría el juego por todos los lados y luego el time delta time y eso para que se mantenga se mantenga no sé si haría falta un normalize para que las diagonales fuesen bien yo aquí de momento no lo tengo pero bueno meto el script sin más y luego lo dejaré ahí en el root como bien he dicho vale y este tiene uff tiene tiene demasiada velocidad no debería yo creo que tener tanta a ver si lo está cogiendo rigidbody automáticamente si se lo coge veis no se rompe como el otro tanto si que hace cosas un poco raras pero más o menos vuelve vuelve a su forma no se puede ya digo se puede cambiar los damper poner más huesos para que no se iguala algunas cosas tan tan bestias pero no se queda plano ni jodido como ha quedado el otro esto es tocar parámetros meter más huesos hacer lo mejor pero en esencia es esto el tema de de tal y en la otra escena la otra escena las tengo aquí save era esta no? si vale voy a cambiarle el script a este este tiene el script malo el que se rompe y voy a ponerle el bueno para que veáis que de verdad es el script y bueno también lo tengo creo que en la caja ah bueno ya igual no pero eso para que sepáis la diferencia no? eeeh porque no lo está espérate donde se lo he metido se lo he metido al padre este no fallaba porque estuviera en el padre eh? también lo pruebe en los ruesos remover component vale es en aquí en el 1 que sería el root aquí no le cambié el nombre vale se puede hacer así al arrastre o darle a add component y escogería automáticamente su rigidbody donde uno y ahora como veis ya no ya no casca no? este está mejor hecho podría pues eso es muy un poco bestia porque no está tampoco bueno aquí otra vez a parte del cuerpo la parte de arriba la de abajo esto se puede trabajar mucho más pero y esta cámara está centrada en el otro de la derecha aquí no sé a dónde demonios habrá ido el círculo por ahí está volando ahí va el círculo no puedo salirla porque está aquí el vacío y ya que estoy voy a explicar también una cosilla de la cámara la cámara vale eso sí que lo voy a hacer en la otra escena no sé si mejor así vale la cámara está con el cine machine que sé que es un que da windows packet manager y baja in project hay que descargar tu poner cine y ya te sale y hay que descargar este paquete de aquí aquí ya se instal y esto es para cámaras y tal más potente que tirarlas ahí para delante y una vez instalado ese paquete si puedes darle a cine machine virtual cámara se crea ya con este nombre y aquí hay que ponerle a para que le siga así la cámara como estaba haciendo el cuadrado que tenía asignado hay que dar a follow y aquí está root triángulo veis es un poco lío si hubiese varias cosas sería más líos aunque se podría arrastrar y tal pero así se ve más claro que es el root triángulo donde quiero meter la cámara y no tiene que ser en el triángulo tiene que ser en el root porque se queda el el transform por ahí ahora lo veremos y aquí hay que poner en transposer frame transposer vale y mirad esto cuando abres esto se ve como una baseline que pasa en game no pero esto es accesible al sacar el desplegable que es donde se va a mover la cámara de que forma y demás voy a echar esto un poco de patadas que lo tenía con zoom vale pues eso estos son los márgenes de cuando va a empezar a moverse a la cámara que se puede reducir que es la X no es la la software en esta por ejemplo voy a dejarla ahí y que le siga cuando haya salido de esta aquí no y no sé aquí se pueden toquetear muchas cosas que muchas desconozco pero quería enseñar sin más esa y pues le voy a play no ya tenemos una cámara que sigue y lo hace los movimientos lo malo que como no hay un escenario hay que que se pueda ver mucho igual pongo un cuadrado de fondo para que se vea más claro el movimiento porque al ser todo azul no no queda no se ve que hay por ahí no aquí pongo yo que se alguna referencia esto es con no mejor lo escalo con esto que me deja hacerlo ahí más a la bestia ahí control y copiar por aquí sin más para que no se vea todo azul control D un poco así ¿no? y aquí lo mismo control D para duplicar es que encima lo he hecho azul con azul entonces claro pero para que se vea un poco como funciona el movimiento ¿no? la cámara se puede ajustar que vaya también al instante no al instante pero así con los valores de efecto sinceramente y habiendo reducido sin más eso yo creo que hace una cámara que que no queda para nada mal esto no sé por qué estaba petardeando así tanto pero eso ¿no? hay 20.000 parámetros que se pueden ajustar para que la cámara se centre más se centre menos vaya más directa para que sí que colisiona el vídeo evidentemente y aquí pues esto sin más lo he puesto de fondo sin colider pero sin más esto era todo lo que quería enseñar cómo hacer un cómo se puede hacer un soft body y comentar muy brevemente la opción prácticamente de default del Cinemachine que tiene 20.000 cosas más pero pero yo como lo único que conozco es eso pues tampoco voy a dar más la turra y nada esto es todo me da impresión que se me olvida algo si eso lo apuntaré en los comentarios pero pero no no me viene a la cabeza seguro que algo me he dejado pero bueno esto es un poco del todo yo creo y y y